Hola chicos, vamos a ver el video de los vlogs, chicos Estoy aquí Y cuando vamos a ver el mundo Y Dentro video Bueno chicos, ya estoy Se me va más lento Pero luego esto ya se va a quitar Luego ya esto ya va a estar bien Y bueno, estamos en prisión Acá hay un policía No me Voy a pedir No Estamos saltando mesa En mesa Me están disparando Bueno, yo voy a ser policía Yo quiero ser policía Porque tengo algo comprado Tengo el kit de militar Tengo el kit de militar Y por eso Mejor voy a salir porque Me va lento Me va muy lento Venga, pero si le voy a salir Venga, pero si le voy a salir Perdón no se, parurday Vamos a salir Vamos a ir alomer Vamos a ir a lación Queускаe un념 Vamos a ir a dar hil Y bueno, chicos, vamos a elegir. Tengo un chat. Vale, vamos a ver el chat. Creo que es de este. No, no es de este. Vale, mi hermana está jugando. Entonces vamos a jugar con ella. Como está jugando mi hermana, le vamos a trollear un poquito, ¿no? Vale, sí. Somos los únicos que estamos jugando. Este mundo es una mierda. Pero yo no veo a mi hermana por ningún sitio. Aquí también me va lento. No sé por qué cuando bravo va lento. Vale, cojo el checkpoint. A ver, es que yo ya sé en qué nivel está mi hermana. Porque hay un nivel que mi hermana no puede pasárselo. Y bueno, vamos a ver dónde es. Es este nivel donde no puede pasárselo. ¡Está ahí, está ahí! Es que no puede pasarse esto fácil. Es que es esto fácil. No se lo puede pasar. Y yo tampoco, no sé por qué. Bueno, el año de hoy sí me lo pasó ayer. Otra vez me morí. Me morí. ¿Me senté? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! Mentira, no se ha salido. Pensad que está ahí. No se ha salido. No se ha salido. Estoy. Estoy grabando. Estoy grabando. No se ha salido. No se ha salido. y bueno chicos espero que os haya gustado mucho dale like y suscribiros adiós